Con tus ojos me has preguntado Tantas cosas cuando bailabas Que me tienen medio mareado Y no te puedo contestar Tu sonrisa medio coqueta Y tu mano que me apretaba Me ponía medio tembloroso Y tu dale con la bailada La presión se me aceleraba Me sudaba toda la mano Con el ritmo de Teterete Si te puedo bambolear ¡Aganos! Vamos a bambolear ¡Aganos! De manera sensual ¡Aganos! Que te voy a enseñar ¡Aganos! Como Teteretear Tu sonrisa medio coqueta Y tu mano que me apretaba Me ponía medio tembloroso Y tu dale con la bailada La presión se me aceleraba Me sudaba toda la mano Con el ritmo de Teterete Si te puedo bambolear ¡Aganos! Vamos a bambolear ¡Aganos! De manera sensual ¡Aganos! Que te voy a enseñar ¡Aganos! Como Teteretear ¡Aganos! 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 ¡Vamos a bambolear ¡Aganos! ¡Aganos! sensual, que te voy a enseñar, como te teretear. Gracias por ver el video.